¡Vuelo, vuelo en cadera, baila hasta abajo! ¡Manos al cielo, vos caramelos! Entre bailes, cantos y rodeada de sus fanáticos, la ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar, Milena Wharton llegó a nuestro país y agradeció el apoyo a todos sus fans. Muy agradecidos ellos también, ¿no? Creo que el agradecimiento no solamente es de mi parte, es de parte de toda mi familia, de toda la gente que me quiere, de mi equipo, como digo, a Chile y también, obviamente, a mi país, que lo llevo en mi corazón. A sus 22 años logró obtener el primer lugar de la categoría de música folclórica. El intérprete de Warmi Cittay contó cómo fue su experiencia en la Quinta Vergara. ¿Sabes qué? Más que todo, que siempre, para mí la perseverancia es la clave, créanme que no ha sido tan lineal, es que hemos tenido altos y bajos, momentos en los cuales también la competencia estaba súper difícil, en cómo al final también estar en una competencia, ¿no? Como a veces, más que una competencia, yo siempre supe que era una plataforma para poder mostrar mi arte. Es que las críticas siempre van a estar y hoy más que nunca también un aprendizaje, es que van a seguir diciendo y estoy segura que mientras más logros tengamos, más críticas vamos a tener, pero lo importante es quedarnos con el cariño de la gente, lo importante es quedarnos con el aprendizaje. Yo tengo 22 años, créanme que tengo mucho por aprender. Logró cautivar a todo el público. Su destreza y talento le sirvieron para imponerse ante otros competidores. A volver ahora en septiembre para el Chilean Way y también, bueno, se viene por allá en una colaboración y estará bien. A su salida del aeropuerto, su club de fans, esperaron con esta coreografía. Caramelos, vos caramelos, vayas saltando. Es como herida y te queda tu amorita, guamí, si te adiviné a quién vas a enamorar. Nunca la vamos a abandonar porque ella es una gran artista, una buena persona, aparte de que canta muy hermosa, es una buena persona que admiramos mucho por... que es sencilla, no es, no, o sea, es muy sencilla con sus fans, las quieren mucho más a las niñas. Anunciará novedades. En unos meses estará presentando un nuevo disco. Espera seguir contando con el apoyo de su público. Esa pollerita, pequeña, bonita, ¿cuál es su bañita? ¿Quién vas a enamorar? ¡Causacho, la tiramos!